Muy buenas a todos, seguimos en Autonauts un día más Y aquí la tenemos, con una corona Y dirás, ¿y por qué tienes una corona? ¿De dónde la has sacado? Bueno, pues la hemos sacado de la noria Sí, amigos, la hemos sacado de esa fabulosa noria que ya tenemos aquí Hecha, voy a echar un vistacillo así, a lo grande Bueno, pues sí lo tenemos, la noria de agua Sí señor, mueve lento pero seguro, generando energía a todo trapo O no, pero bueno, ahí está Se supone que esto generará también energía Incluso mejor que lo que tenemos aquí en Molino Bueno, pues como veis exactamente lo mismo Los dos generan energía, una desde el agua evidentemente Y la otra desde tierra A ver, agua, tierra y no tenemos nada de aire Así que bueno, he estado haciendo cosillas, investigando y demás Y os comento varias cositas Uno, he hecho todas las correas y demás Ya vimos que hay que ponerla a una distancia de cuatro cuadros Desde el inicio de la energía Pero no solo eso, sino que he hecho más correas para ir probando Y a cuatro cuadros de distancia puedes poner un palo de otra Si lo pones en horizontal, se genera la ruedecilla con la correa Pero si lo pones en vertical, da igual la distancia Lo que se genera es un palo y es como, ya está Se pone el palo y sin más No tiene el dibujito de la correa A modo curiosidad Si lo pones inclinado, directamente no funciona, ¿vale? No se conecta Horizontal sí O sea, perdón, vertical sí Horizontal también, en la misma línea, si es posible Y en inclinado, nada de nada, ¿vale? No se conecta Así que ya sabéis, podéis trastear con esto Y más adelante veremos para qué funciona Al igual, espera, no me saco de aquí Al igual pasa con lo que viene a ser la rueda Hay que ponerla a dos huecos de distancia, ¿vale? Y una vez que conecta, la podemos mover a un tercero Esta si te permite, un poquito esquinado, ¿vale? O yo no sé si cogerá la diferencia del cuadrado entero Con lo cual, pues bueno, yo creo que a dos cuadros de distancia Porque a un tercero, como veis, ya no ¿Vale? A un tercero ya no coge nada Sería a dos cuadros de distancia ¡Eh, ojo! Una curiosidad ¿Inclinado? No Pero si lo conectas y lo inclinas Sí Misterios de la vida, ¿vale? Ahí lo tenéis Y bueno, a partir de aquí, pues sacaríamos más Más sitios para ahí Ahí estaba aquí probando un poco para todos lados ¿Ves? Dos cuadros de distancia Te lo coge inclinado al cuadro respectivo donde sale No A dos cuadros de distancia A un cuadro, tres No sé cómo va a funcionar esta Pero aquí lo tenemos, ¿vale? Así que voy a recoger todo esto Para tenerlo recogidito Y tener aquí más espacio Eso es Porque vamos a ir viendo muchas más cosas Bueno Dicho esto Al acabar la noria No sabéis que nos dan normalmente Como un bonus, ¿no? Es decir, pues todo Me has acabado la noria Con lo cual te damos esto Entonces por construir el molino Y poner cinco correas de unión O hacer cinco correas de unión Básicamente Vamos a verlo aquí Que lo vamos a ver mucho mejor Aquí Vale, sale por aquí La electricidad, ¿vale? Sería el último Con lo cual nos dice que nos da La corona Y luego nos da Una variante de robot La variante número cuatro Del modelo número dos ¿Vale? Al cual ya lo tengo hecho Solo para todos vosotros Pero no solo esa Sino que cuando me he venido aquí He dicho Anda Y estos No sé si No recuerdo bien Si estaban antes o no Pero el caso es que he visto Un bot aquí en plan dinosaurio ¿Sabéis? Del primer modelo Del simplón Y he dicho Bueno, hay que hacerlo Aunque sea solo por tenerlo Así que ahora Le damos caña Vamos a fabricarlo los dos Ahora mismo El modelo que nos han dado Tiene un cuerpo enorme O sea, mirad la cabeza Mirad los pies Mirad el cuerpo Es enorme Bueno, pues aquí tenemos Al dino Sí señor ¿Y tú dino? ¿Qué tienes de especial? No tendrá mucho Pero bueno Tiene cuatro huecos Pa, pa, pa Vale, es un dino normal Simplemente que bueno Vamos a traerlo para acá Más ilusión que venga Él solo caminando Ahí lo tenemos Es como un perrillo Es como un perrillo Es como la mascota ¿Sabéis? Es como busca este hueso Venga, que te lo busco Y lo busca el tío Vamos a ponerte aquí Para que venga de frente Vale, este es como muy obediente Hay que dejarlo En el mismo hueco Vale, perfecto Ya está Pues lo vamos a dejar ahí Otro más que tenemos Bueno, bueno, bueno Esto es una mascota En toda regla Vale, pues ya tenemos El primero de los dos Así que vamos a fabricar El segundo Es que mira que cuerpo O sea, yo no sé Me lo vamos a meter esto Mira ¡Pam! Ahora Se ha apuntado todo Mira que manita Pedazo de cuerpo Y que manitas Mira ¿Pero qué es esto, tío? ¿What? Vale, es como los otros Pero es que fijaros O sea Megacuerpo Y es lo más parecido De una personita A esto Bueno, bueno, bueno Pues igualmente Lo vamos a traer aquí A ver Vamos a traerlo hasta aquí Vete bajando para abajo Este sí que anda ya Más como una personita Con manos Pero es que vale El pedazo de cuerpo Ese que tienes Que ojito Que tapa al perro Pues no puede milagro Es que no se le ven Mira, no se le ven ni los pies Tienes que alejarte Para verle los pies A este bicho Bueno, 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 bueno Nada Pues aquí lo tenéis Los nuevos robots O sea Increíble, loco Menudo robot Es que Mira que Vamos a poner Esta cámara Vamos a irnos para atrás Mira que comparación ¿Eh? De tamaños O sea Es espectacular Increíble Menudo bichajo Bueno, ahí lo tenemos Pues nada, una más Una cosa más que hemos visto Con lo cual, nada Seguimos pasando a lo siguiente Vale, lo siguiente que tengo por aquí Ahora es la palmera ¿Vale? ¿Os acordáis que tenemos una palmerita por aquí? Que tengo ya el mazo aquí preparado La plantamos Bueno, ha ido creciendo Ha ido creciendo Está un tiempo sin cocos ¿Vale? Y una vez que crece con los cocos Básicamente lo que tenemos que hacer Es buscarla por aquí Que me imagino que andará No, por aquí no estaba Estaba ¿Dónde estaba? ¿Aquí? Aquí La palmera que tienen los cocos Los cocos A ver Tengo un coco por aquí No me dice con qué se tira, ¿no? Bueno, ya os digo yo Que se va a tirar con Con esto O sea, es que no me hay mucho Vale, vamos a venir aquí Sacamos el mazo Y nos dice que efectivamente se puede Con lo cual golpearíamos Y caen dos cocos Así que Los cocos Ya sabéis Ahora mismo no nos haría falta Poner más cocos Ya que sinceramente Plantas estos Crecen Vuelves a tirar Vuelves a plantar Con lo cual Con hacer un coco O sea, fabricas un coco Esperas a que crezca la palmera Y no tienes que hacer más Ya a partir de ahí Haces la protección Sin más Bueno, pues dejamos la parte de los cocos Vamos a dejar aquí la herramienta Ya la cogeré luego Déjala ahí Perfecto Vale, dicho esto También tengo por aquí Un montón de cosas ¿Vale? He estado fabricando De todo lo que teníamos por aquí ¿Vale? Pues he dicho Alá, fabricar, 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 fabricar Cosas ahí Que veamos cosas Cómo quedan Cómo son Qué hacen con la vida Tengo un problema de estructuras de cuadrado Que no sé El qué, cómo Ni por qué Pero las estructuras de cuadrado Se las están llevando Para fabricar algo No me acuerdo El qué exactamente Ahora mismo Y me están dejando sin ellas Es una cosa exagerada Tengo ya alguna más Mira, tengo una Ahora mismo Tengo que investigar Para qué se las llevan Me imagino Que será para Estructuras de cuadrado Para hacer paneles Correcto Así que tendré que hacer Una duplicación De estructura de cuadrado Para que me puedan fabricar O subir más paneles Que ya he puesto Para aquí hacer más paneles Y tengo aquí al colega En medio Para fabricar más Y bueno Yo voy enseñando un poquito más Así cosillas que tengo por medio Vale Ya te estoy terminando El tema de las vallas Tengo aquí un problema técnico Y es que me he quedado Sí, lo que viene a ser Las malas hierbas Vale Están aquí todos paraditos Y demás Ya tengo planeado Quitarles Y hacer una nueva gestión De malas hierbas No sé si ponerla aquí abajo Vale Quitar esta zona Esta línea de aquí De lo que viene a ser Las calabazas Y ponerla aquí abajo Vale Una buena producción Con buena gente Robot nuevos Yo creo que con esto Me daría suficiente abasto Luego tenemos pendiente Por aquí también El tema del transporte Vale Ya puedo fabricar Carretillas rudimentarias Así que más adelante Las haremos Porque creo que hoy No nos va a dar tiempo Dicho esto Vamos a seguir viendo cosillas Bueno El tema de las gallinas Lo he quitado de esta esquina Vale Lo he puesto aquí Queda mejor integrado Queda más guay Está con todos juntos Y demás Aquí tengo En este cuadrado Tengo pensado poner Tanto los búfalos Como las llamas Tendré que quitar un poco de aquí Modificarlo del algodón Cambiarlo Ya sabéis Esto de las zanahorias Seguramente lo mueva Un poquito Vale Lo integremos todo Un poquito más O haga dos zonas No lo tengo muy claro Eso lo estoy valiendo todavía El de las piedras Va a su rollo Lo que estoy haciendo Es amontonarlas Porque si las dejas Mucho tiempo solas Una vez que las quitan Dijéramos que al no tocarlas Van desapareciendo Así que me estoy liando A hacer montañitas Para que no haya Ningún tipo de problema Con ello La zona de construcción Ya la tenemos aquí guay Así que seguimos con cosas Bueno Quitando el tema puente Que lo dejamos para más adelante He estado fabricando La ventana La puerta La puerta rudimentaria Así que todo esto Nos lo vamos a llevar Vale Y esto también Vamos a ver Que tal quedan integradas Ya está haciendo alguna prueba Y bueno Ahí va ¿No? Bueno aquí tenemos Los arcos que teníamos Normalmente Puestos ¿Vale? Podemos quitar uno Por ejemplo Y nos vamos por aquí Podemos poner una puerta rudimentaria Eso es Y así veríamos Como entran y salen Con la puerta En vez del arco ¿No? Vale De dejarlo como más cerradito Recordar que no nos dejan Amontonar más piedra encima Con lo cual En el muro no nos dejan Hacerlo más alto Pero dices Bueno aquí los pobres Se supone que Bueno pues están a la altura Del muro Se supone Y no ven por encima Bueno pues a los pobres Habrá que ponerles Una ventana Por la que vean ¿No? Podemos mover por ejemplo Esto de aquí ¿No? Para que vean Al ganado Y demás Tranquilamente Como pasta Y come Y esas cosas No esas cosas Que te gustan hacer Cuando no haces nada Pues le podemos poner Una ventana Mirando hacia adentro Vamos a hacer una cosa Y es girar esto Así ¿Vale? Y la ventana No me gusta mucho Como queda De hecho Espérate Vamos a quitar Este muro de aquí Porque hace que quede peor Incluso Ahí No me gusta Como queda Por el hecho De que es como Muy alta la ventana Muy bajo El muro Sobresale por arriba Las puertas Son más grandes Que el muro Creo que las proporciones En sí No están bien diseñadas ¿Vale? Yo haría el muro Un pelín más alto Que tape justo Hasta el borde De la ventana Y de esa manera No quedaría tan grande La ventana Y tan pequeño El muro Bueno pues Esto sería ponerlo De esta manera Luego le podríamos dar La vuelta Para que Abra hacia afuera A ver La ponemos aquí La ponemos así E Eden de Eden ¿Vale? Aquí vais a ver Como La ventana Queda como Mucho más grande Que el muro Y no sé Me queda como Desproporcionado ¿No? Pero bueno Es un simple Detalle gráfico Ahí lo dejamos ¿Vale? Podemos dejar la ventana Vamos a dejar la ventana Ahí Venga Dejamos puesta Vale Más cosas Más cosas que hemos Cogido por aquí A ver Que tenemos Que tenemos Que tenemos Que tenemos Bueno tenemos La estructura esta Que es bastante grande Esta la podemos poner Bueno esto lo suyo sería Hacerlo Con los troncos Que de hecho He hecho troncos No he hecho troncos No sé si tenía Vale si tengo uno por aquí ¿Vale? Para hacer la prueba La muestra Que serían Estos ¿Vale? Que incluso los troncos Como veis Quedan Aparentemente Gráficamente Como más Más bajos ¿No? Incluso que Que el muro en sí O sea los troncos Son más bajos Los troncos me pegan más Incluso con Con animales ¿No? En vez de esta valla Ponerle los troncos Pero bueno Ya es a gustos colores ¿Vale? Serían los troncos Nos quedaría Como hemos dicho Esto ¿Por qué te cambias? O sea ¿Por qué? ¿Por qué te giras? ¿Ya lo? ¿Por qué se...? Ah porque está pegado Aparece Entonces bien Te ponemos aquí al lado Ponemos el murete aquí ¿Vale? Y quedaría de esta manera ¿No? Es un muro más alto Y demás Aquí desentonaría mucho Por eso no lo pongo Pero bueno Para que os hagáis un poco A la idea De lo que viene Ser el arco La puerta El muro Pues con puertas Sin puertas Solo el arco Y bueno Ya todo es decorar Y ver un poco Y demás ¿No? A lo mejor Este tipo de arco Se puede hacer A ver Se me acaba de ocurrir Ponerlo Aquí No va a pegar mucho Por el tipo de valla Y no es muy grande Tampoco Pero bueno ¿No? Le puedes poner Aquí así ¿No? ¿Eh? Y queda ahí un poquito Como más Te iba a decir más mono Pero en realidad Vale En realidad no queda más mono No sé Este arco No sé dónde ponerlo Pero ahí va Vamos a guardar Esto por aquí Esto por aquí Y dejamos eso por ahí Vale Vamos bastante bien de tiempo Así que yo creo Que vamos a intentar Formar Lo que viene a ser La estructura Para que nos saquen Los No Oligo Oligo Elementos Los Oligo Elementos Que me parece Que al final Al sacarlo Da mineral Metálico Porque ¿Qué tenemos por aquí? Carbón Mineral Tal Vale Si no vamos a fabricar Esto en un periquete Vale Tengo por aquí Todos los bots Puestos Me falta ponerle Las cosas Como lo de correr Y Que trabaje más rápido Y demás Pero bueno Lo hacemos en un momento Yo creo que nos da tiempo De sobra Llevamos 13 minutillos Así que yo creo Que va guay ¿No? Y estamos Yendo ahí a tope Bueno vamos a coger esto Para empezar Vamos a poner Bueno vamos a poner A dos tíos De momento ¿Vale? Dos tíos Que van a ser Los que piquen Por ejemplo Vas a ser tú El que piques ¿Vale? Y tú El que también piques Por aquí Vale Vamos a poner Un par de zapatillas Eso es Te ponemos A ti Unas zapatillitas Y a ti Te va Quieto Bandido Y a ti Te vamos a poner Las otras Bueno Pues vosotros vais a ser El fabricador De Oli Bueno vamos a poner Mineral Más fácil Para todos ¿Vale? Y esto vamos a hacer Lo siguiente ¿Teníamos por aquí El disquete? Si Lo vamos a coger Que nos va a venir Muy bien Vale Lo guardamos Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Tú te vas a venir Y vas a coger Un pico A ver Aquí El pico Tengo un problemilla Con Con las cuchillas ¿Vale? Tengo un robot antiguo Haciendo cuchillas Va bastante lento Lo cambiaré Porque debe ser Que están usando Más de la cuenta Con lo cual Pues va Y la cosa complicada Entonces Entonces Nos vamos a venir Aquí ¿Vale? Vamos a hacerlo Finalmente En esta zona Porque como No tengo hecho Todavía Tengo brajo Con las estructuras De cuadrado Y demás Con la fabricación Ya la haré mejor Y por donde Seguramente otro más Para que puedan Hacer más paneles A su vez Porque los paneles También los Noto que la fabricación Es lenta Eso lo mejoraré Y ya haremos los puentes Y haremos otra cosa Con los puentes No os preocupéis Así que de momento Nos venimos aquí Picamos Vamos a ponerle Que vas a picar En toda esta zona Así no hace Tampoco mover mucho Ojito eh Le hemos puesto el brazo Para que no tarde Diez millones de años Por lo que veo Que está tardando Ojito lo que está tardando Eh Ahí el loro Esto se pica Con esto ¿no? ¡Oh lolo! Que tarda en picar Esto Increíble Vamos a ponerle A más de dos Ya os lo digo yo Bueno pues esto ya sabéis Manos llenas Me lo vas a hacer El picar Hasta tener las manos vacías Y me lo vas a hacer Para siempre Entonces Antes de que empiece Vamos a hacer una cosa Vale Le paramos tranquilamente Nosotros guardamos esto Con lo cual Esto era A ver si me acuerdo Vale Así cargamos la información Vale Ya en el disc que te tengo Vale Mineral Correcto Con lo cual tú ya Vas a empezar Perfecto Nosotros nos vamos a venir por aquí Mira se nos está haciendo de noche Y todo Vale Vente para acá Porque lo que vamos a hacer es Vale Tengo a A uno Vale Vamos a ponerle A ver A ver A ver Vale A este le vamos a poner Que haga lo mismo Y del tirón se va a ir De hacerlo todo Vale Ahí lo tienes Te ponemos en funcionamiento Vamos a ponerle Fábrica De Mineral A este también Y A correr Entonces descarga Aquí también Aquí también Y voy a enviar Cuatro de momento Vale Vale Guardate esto Cogemos dos de estas Se lo ponemos a ellos Esto ya Esto como Mucho mejor que al principio Al principio era todo Más lento Y ahora ya Con el disquete y todo Lo hacemos en un pipal Vamos a coger los brazos mecanicos Que les va a venir Vamos O sea lo van a necesitar Como si hubiese un mañana Ponemos uno aquí Este aquí también Voy a ver Cambiar el nombre ya Pero bueno Lo hacemos Vale Y esto es La fábrica de Mineral Ala Tú voy a correr Ya lo tienes todo Tú también Fábrica de Mineral De minúscula ¿Por qué? Porque lo digo yo Ala A correr que también lo tienes todo Vale Entonces tenemos que hacer Lo siguiente ¿Dónde estamos? Pues tenemos que poner Más gente Pero bueno Vale Esto va con cajas ¿No? Así que como va con cajas Pues ponemos aquí Vamos a ponerle Aquí Un, dos, tres cajas ¿Vale? Como esto tarda mucho Vamos a hacer una cosa Vamos a poner otras tres Y que las carguen en una Y cuando esté llena Que las pasen a la otra Así de esa manera La producción En vez de tener aquí 100 Vamos a tener 200 Cuando no gasten Pues vamos a tener 200 del tirón Que seguro que para un futuro Nos vendrá muy bien ¿Vale? Pues Ala Aquí van todos a picar Tranquilamente Con lo cual ya tenemos A los que pican Así que nos vamos a venir aquí He visto a uno Que tiene zapatillas Este Vale Pues tú crack Vas a ser el que organizes Los minerales Del tiro De uno Así Así que te vienes conmigo Entonces te vienes aquí Buscas los minerales Y ya sabéis Manos llenas Manos vacías Vamos a meter en esta caja Vamos a coger a otro Bueno Realmente aquí con uno Me va a valer Vamos a ver Vamos a intentar hacerlo De una manera Ya lo veréis A ver si llegan para acá Luego tendré que poner A otro que les dé cuerda Con lo cual Ahí vamos a ir andando Haciendo las cosas Bueno pues ya sabéis Este que me lo recoja En esta zona Eso es Me lo vas a recoger A manos llenas Lo vas a dejar aquí Vale Y esto me lo vas a dejar A manos vacías Y esto me lo Vale Te diría que me lo va a hacer Siempre Pero esto me lo vas a hacer Vale Esto me lo vas a hacer Siempre Y cuando no puedas Hacer esto más Vale Lo que me vas a hacer es Coger De aquí A manos llenas Vale Esto va a ser un poco Complicado Pero lo vamos a hacer Lo vas a coger A manos llenas Me lo vas a dejar aquí Entonces Esto lo saco de aquí Este lo muevo aquí Esto me lo vas a hacer A manos vacías Y este bucle Que es el que yo te saco Vale El primer bucle lo que va a hacer es Recogerlo todo Y guardarlo aquí Manos llenas Manos vacías Y el segundo bucle Lo que va a hacer es Cogerlo a manos llenas de aquí Moverlo a manos vacías de aquí Pero Hasta que quede hueco Hasta que quede hueco En este Con lo cual La historia sería la siguiente Me lo coges Me lo llenas Una vez que me lo llenas Me lo vas a traspasar aquí Cuando este esté lleno Vale Porque una vez que No pueda llenar esto Me va a traspasar aquí unos poquitos Va a seguir llenando este Cuando esté a tope Me va a traspasar aquí otros poquitos Y así se van a ir llenando los dos Si no me falla esto Vale Esto me lo vas a hacer Para siempre Y yo creo que este último bucle De para siempre No haría falta ¿No? Esto me lo vas a hacer Y cuando no puedas hacer este Me vas a pasar al siguiente Y cuando no puedas hacer este Me vas a pasar Al siguiente Le tengo que meter en un para siempre Pero mi duda es La única duda que tengo es esta O sea Si yo a usted le pongo para siempre Porque si no esto me lo va a hacer una vez Y va a volver aquí Aunque realmente da igual O sea Si me la hace una vez Me coge seis Me las deja aquí Y automáticamente va a volver a rellenar esto O sea Que yo creo que incluso Este bucle nos sobraría Este lo quitamos Y podemos ir probando ¿No? Vale Esto es para siempre Cuando no puedas hacer esto Me pasas al siguiente Y cuando no puedas hacer este Automáticamente pasas a este Vamos a probar ¿No? Todo sea eso Así que bueno No vamos a dejar así Ya habéis visto como lo he hecho Así que vamos a ver En el próximo episodio os diré El tío funciona O el tío no funciona Mira, mira Van como máquinas ¿Eh? Son como Como mini excavadoras Madre mía Ni que humana Ahí a tope Vale Y este como lo va cogiendo A manos llenas Que ojito a manos llenas Puede coger tres O sea que esto tiene que pesar Lo suyo Bueno pues ya tenemos Una fabricación aquí Pues ya solo faltaría Ponerle a un tío Que les dé cuerda Y ya está Yo creo que por ahí Hemos hecho bastantes cosas Llevamos ya 20 minutillos 21 para ser exactos Así que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ya vais viendo que todo Va cogiendo forma Va cogiendo cosas Vamos organizándolo todo Y va a quedar todo Fetín Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao